Cuando aparezco, soy músico, cuando los demás están drogados, yo voy lucido Mis detalles, música pura, la calle escribe sola, toma nota locura Yo soy deportista, Shinobili, caminos diferentes, jugo por mi team No tengo MC favoritos, el rap favorito, y no me voy de mambo No hablo tanto rico, pone play, que es grande, chequeate el beat Mi voz, el mejor tandem, no pasan de esto, ni aunque paguen Tengo el estilo que equivale a lo que vale, y vos no Nena, decime que estás buscando, ya podés empezarte por ir acercando despacio Mi canción es pan, amoldado y dejaste, la limitación es de lado Hace rato que estoy buscando, me avapola, con mi aguijón, estaba hasta la luz de la rocola Me maturo con tus amigas, el cigarro rola, ni a mi esos guiles me van por las bolas No lo pueden creer, como lo puedo hacer, tiran gritando estilo, es mi forma de ser Jornadas diarias de freestyle te puedo ofrecer, dejando que el bumbú le preso se te caiga la piel No estoy frustrado, me dejé que la guerra es la escena Hijos de parra como Jesús, ya tuve la última escena Los seres fueron Judas, y se los advertí que aunque me hagan la cruz, sigo firme en el Uno, dos, tres, cuatro, jugué a tu posición, en el curso del atraco Sigo sin entender tanto, pero sigo, jugué a tu posición, es un trato Uno, dos, tres, cuatro, jugué a tu posición, en el curso del atraco Sigo sin entender tanto, pero sigo, jugué a tu posición, es un trato Jugué a tu posición, es una partida Jugué a tu posición, posición de vida No están destruidas, súbila para arriba Juga tu posesión, cosecha tu comida